Miroslava Kiyakova, otra leona de taco, un fichaje que fraguó gracias a las buenas referencias sobre el fachadas de Murón Libis. Tenerife, nuestro proyecto, el club, ha recibido muy buenas referencias de nuestro club, eso dice mucho de nosotros, de nuestra política, de nuestra filosofía. Un fichaje que, según el presidente, ha venido como agua de mayo. De ella podemos decir que es una jugadora versátil, una jugadora de cuatro, puede jugar de dos también, es una jugadora receptora, de perfil defensivo, pero tienen que verla atacar. Sobre todo es una jugadora de equilibrio, que da balance al equipo, da ese orden. Una incorporación para mantener la dinámica, un refuerzo de cara a la Copa de la Reina. Ha elegido por el proyecto y para poder alcanzar esos objetivos de poder hacer un papel importante en la Copa y ayudar al equipo a poder llegar a ese final de liga con el mejor nivel y conseguir los objetivos. Va a debutar en casa en el Pablo Sabril el próximo año a las seis de la tarde frente al Aro Rioja.